Claro, y respecto a eso de los cambios metabólicos, ¿cuáles serían los más comunes durante este periodo que es la menopausia? Bueno, lo principal es el aumento de peso corporal, que está llevado por un aumento de la grasa abdominal y una disminución de la masa muscular. Estos cambios hormonales también causan una alteración en el perfil lipídico con un aumento de los triglicéridos y hay una alteración en el metabolismo de glucosa y niveles altos de insulina en el cuerpo con niveles de resistencia a la insulina. Es decir, ¿hay factores que realmente son de riego también respecto a estos cambios metabólicos? Correcto, sí, claro. O sea, básicamente lo que ocurre en la etapa de la menopausia es que debido a los bajos niveles de estrógenos que son típicos de esta etapa, ocurren todos estos cambios metabólicos que al final son factores de riesgo cardiovascular. Perfecto. Doctora, los trastornos metabólicos de los cuales usted habla, que no han sido diagnosticados y no tratados, ¿pueden afectar obviamente negativamente la calidad de vida de las mujeres? Por supuesto, por eso es importante el control ginecológico anual. Esos cambios metabólicos representan un factor de riesgo para una condición que se llama síndrome metabólico y el síndrome metabólico es el principal factor de riesgo para eventos cardiovasculares. Importante hacer acotación que en las mujeres ocurre una particularidad y es que antes de los 40 años, nosotras tenemos un riesgo cardiovascular muy bajo, pero cuando cumplimos los 40 años y sobre todo a partir de los 50 años, este riesgo cardiovascular se triplica por todos los cambios hormonales que se ven en la etapa de la menopausia. Entonces tenemos tres veces más riesgo de tener un infarto, un accidente cerebrovascular o un evento trombótico si nos comparamos con un hombre de la misma edad. Por eso es que es muy importante lo que nos está diciendo la doctora Kerlis Delgado respecto a este tema, cambios metabólicos en la menopausia. Doctora, la prevención y obviamente el tratamiento precedidos por un diagnóstico temprano debe ser el objetivo principal de ustedes los especialistas involucrados en esta tensión de la menopausia. Sí, claro, por supuesto. O sea, lo ideal es que la paciente llegue a la etapa de la menopausia, ya que sabemos que no podemos evitar ese paso, que llegue a la etapa de la menopausia de la forma más saludable posible. Eso es bueno, por supuesto, teniendo los controles al día, teniendo ojalá un buen peso corporal, evitando el consumo de bebidas alcohólicas o por lo menos disminuyéndolo en su mayor expresión, disminuyendo el consumo de cigarrillos, ojalá incluso no consumir, no tener ningún tipo de contacto con el cigarrillo, evitar el sedentarismo y tener, por supuesto, una alimentación saludable. Así es. Doctora, ¿existen factores que pueden acelerar o retrasar estos cambios metabólicos en la menopausia? Claro, por supuesto. Lo que te acabo de mencionar, el sedentarismo es un factor de riesgo. La alimentación rica en alimentos ultraprocesados es otro factor de riesgo. El cigarrillo y, bueno, las enfermedades crónicas descompensadas. Bueno, usted también nombró el rol que juegan las hormonas, ¿cierto?, como el estrógeno en los cambios metabólicos durante esta etapa. Por supuesto, sí. De hecho, es lo que determina todo. Está demostrado que en nuestra etapa reproductiva, es decir, cuando aún no estamos menopáusicas, el estrógeno tiene un efecto que nosotros le llamamos efecto cardioprotector. Y cuando entramos en la menopausia, como disminuyen notoriamente los niveles de estrógeno, perdemos ese efecto cardioprotector y por eso aumenta nuestro riesgo cardiovascular. ¿Y en eso se recomienda, doctora, la terapia hormonal como estrategia para prevenir enfermedades crónicas después de la menopausia? O sea, la terapia de reemplazo hormonal está recomendada y dentro de los beneficios que se sugiere, o sea, lo que ofrece la terapia de reemplazo hormonal es que en consecuencia nos va a disminuir el riesgo cardiovascular. La función de la terapia, por supuesto, aparte de disminuir el riesgo cardiovascular, es mejorar la calidad de vida de la paciente, porque disminuyen todos estos síntomas menopáusicos, el insomnio, los bochornos, la disminución del deseo sexual, todo lo que ya sabemos. Pero sí, una consecuencia de esa terapia de reemplazo hormonal va a ser que nos va a disminuir también el riesgo cardiovascular. Efectivamente. Bueno, estamos hablando con la doctora Kerlis Delgado Canelón, que es médico gineco-obtetra e integrante del Centro de la Mujer de la Clínica Clever Salud. Digamos, doctora, que la Clínica Clever cuenta con médicos especialistas en ginecología y obstetricia que atiende la salud de la mujer desde la infancia hasta la adultez. El equipo de ginecólogos se encuentra capacitado en el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades del sistema reproductor femenino y de la mamá, al cual usted pertenece, doctora, y con un éxito rotundo aquí en Rancagua, me imagino. Es correcto. Afortunadamente, formo parte de ese equipo maravilloso de ginecólogos de la Clínica Clever Salud. Doctora Kerlis Delgado, ¿de qué manera se puede contrarrestar el aumento de pesos asociados a esta enfermedad? Mira, lo ideal es tener una vida activa, saludable, haciendo ejercicio. Lo que se recomienda es que al menos dentro de esos días de actividad física haga haya unos dos o tres veces actividades físicas con fuerza, con peso. ¿Ok? Y bueno, por supuesto, una alimentación saludable, tratando o procurando evitar el consumo de alimentos procesados y procurando más el consumo de hortalizas, vegetales, carnes blancas, entre otras cosas. Efectivamente. Doctora, a medida que las mujeres van entrando en años, podrían notar que les es más difícil mantener su peso normal, ¿cierto? Correcto. Sí, claro. Así es. De hecho, ese es uno de los principales motivos de consulta en la etapa de la perimenopausia. Efectivamente. Y a medida que la mujer avanza, ¿desde qué años más o menos es el aumento de peso? Bueno, lo que pasa es, claro, eso es relativo. No es que hay un guión que entre todas las mujeres a partir de los 40 les pasa esto. No. Hay un promedio de edad y por lo general eso ocurre en la etapa de la transición a la menopausia. Ya ellas comienzan a notar que su composición corporal es diferente. Que les cuesta, tal cual como usted lo menciona, que les cuesta mucho más bajar de peso que aunque hagan la misma actividad física, mucha o poca, pero que estén haciendo lo mismo, pues notan cambios en su composición. Y eso por lo general en promedio ocurre después de los 40 años. Pero no es que haya una edad en específico a la cual ocurre. Es decir, doctora Delgado, las modificaciones del estilo de vida con actividad física, como usted dice, actividad física moderada y dieta saludable es la recomendación. Correcto. Eso es lo mínimo para empezar. Claro. Esto para todas las pacientes con anomalía metabólica menopausia. Es decir, aquí influye notablemente también la disposición que tengan las pacientes, doctora. Sí, claro, por supuesto. O sea, yo siempre les digo a los pacientes que mientras nosotras estemos con vida hay algo que nosotras no vamos a poder evitar y es la menopausia. Y ya que sabemos que vamos para allá, lo ideal es hacer todo lo posible por llegar a esa etapa en la mejor forma posible, en el mejor estado. Y no estoy hablando necesariamente de un estado físico, me refiero. No tienes a juro que tener un índice de masa corporal de 20 o medidas 90, 60, 90. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de llegar a la etapa de la menopausia de forma saludable. Y saludable es no fumando, saludable es disminuyendo el consumo de alcohol, alimentándose lo más saludable posible y haciendo actividad física. Ojalá cinco, cuatro a cinco veces a la semana, pero de esos días de actividad física, porque puede ser incluso pilates, yoga, bailoterapia, lo que a los pacientes les guste, lo que les acomode, pero dentro de todos esos días que haga actividad física, al menos dos o tres que sean ejercicios de fuerza. Esa es la recomendación. Es decir, también existe dentro de la actividad física moderada, usted está señalando la actividad de fuerza. Sí, claro, de hecho, ¿por qué es la más importante? Es la más importante porque es la que nos ayuda a disminuir el porcentaje de grasa abdominal y a aumentar nuestro nivel de masa muscular. Ah, perfecto. ¿Y qué actividad de fuerza usted recomienda? O sea, básicamente ejercicios con pesa. Ahí la paciente tendría que decidir si va al gimnasio y hace ejercicios con un entrenador o si busca algún tutorial en YouTube, ok, con unas mancuernas, aunque sea de unos dos o tres kilos, ok. No hay que partir a levantar, uno le dice a las pacientes que tienen que hacer ejercicios de fuerza, ellas se imaginan que tienen que levantar unas barras con discos de 120 kilos. No, nada que ver, ok. Lo importante es que hagas ejercicio no solamente con tu propio peso, sino que aparte tengas un peso adicional y ese ejercicio es con pesas o mancuernas. Doctora Delgado, todos sabemos que la masa muscular normalmente disminuye con la edad, ¿cierto? Correcto. Mientras que la grasa aumenta. Eso es correcto. Y es decir que la pérdida de la masa muscular disminuye la velocidad a la cual el cuerpo utiliza las calorías. Eso es correcto, sí. Y por eso se depositan en forma de grasa a nivel de la circunferencia del abdomen. Claro. Y respecto a lo que tiene que ver con la dieta, doctora, ¿qué recomendaciones dietéticas se deben seguir entregándole una información a las damas que nos están escuchando para mantener un metabolismo saludable durante la menopausia? Lo que se recomienda actualmente es una dieta que es llamada dieta mediterránea, que básicamente, para que no nos pongamos nerviosos y no pensemos que tenemos que gastar mucho dinero en eso, es una alimentación basada en el consumo de verduras, frutas, frutos secos, frijoles y granos. En ese tipo de dieta o alimentación mediterránea se procura también el consumo de grasas saludables. Ahí entran los frutos secos y el aceite, por ejemplo, de oliva o de canola. El consumo de lácteos, carnes blancas y huevos de forma moderada, es decir, no diariamente. Y el consumo de carnes rojas se deja para ocasiones especiales. Eso es lo menos frecuente. ¿Ok? Básicamente, esa es como la base de ese tipo de alimentación. Exacto. Bueno, recordarle que estamos con la doctora Gerlis Delgado Canelón, que es médico gíneco obstetra e integrante del Centro de la Mujer de la Clínica Clever Salud. Y también señalar, doctora, que en la clínica comprenden la importancia de ofrecer servicios de salud femenina de calidad y accesibles. Por ello, bueno, ustedes ponen a disposición de todas las pacientes un laboratorio especializado y servicio de toma de muestras, todo en el mismo lugar donde se les atiende por profesionales en ginecología y obstetriz. Realmente es un tremendo aporte a la medicina la que tiene la clínica Clever Salud, sobre todo en esto de la ginecología y obstetriz. Además, señalemos, doctora, como decíamos, todo un servicio de toma de muestras en laboratorio especializado. Correcto. Tenemos todo en la clínica Clever Salud. Todo en un mismo lugar. En la calle Cáceres 630, ahí está la clínica Clever Salud. ¿Y cuál es el piso del Centro Integral de la Mujer, doctora? El piso 7. Estamos ubicados en el piso 7 de la clínica Clever Salud. Bueno, para agendar horas con la doctora Delgado o con algún otro especialista, usted tiene que marcar el call center 600 40 10 600 o también a través del número de WhatsApp, se lo voy de inmediato, más 569-6266-8935. También hay toda una información en las redes sociales, arroba Clever Salud. Bueno, ya hablamos de la dieta, doctora, hablamos un poco de la actividad física y le quiero preguntar si existen suplementos o tratamientos hormonales que puedan ayudar a regular el metabolismo en la menopausia. Sí, claro. Más que suplementos, lo que está indicado en esta etapa, que está demostrado que disminuye estos factores de riesgo cardiovascular que hemos conversado en la noche de hoy, es la terapia de reemplazo hormonal o terapia sustitutiva. Por supuesto, una terapia adaptada a cada paciente. No hay un solo medicamento de terapia de reemplazo que se pueda adaptar a todas, afortunadamente. Hay que evaluar caso a caso, pero lo que está indicado es la terapia de reemplazo hormonal. Básicamente, para que me entiendas el trasfondo, nosotros tenemos que sustituir las hormonas que la paciente ya no produce. Por eso se llama terapia sustitutiva. Dentro de esa terapia tenemos que incluir el estrógeno. Recordemos que los estados de hipoestrogenismo, es decir, bajos niveles de estrógeno, son los que causan todos estos cambios metabólicos que acabamos de mencionar. Entonces, la terapia de reemplazo va a sustituir las hormonas que ya el cuerpo no está produciendo, específicamente los ovarios, y al mejorar los niveles de estrógeno, disminuye el riesgo cardiovascular. Claro, y doctora, a ver si usted me clarifica. ¿Este tratamiento también puede ayudar a redistribuir la grasa que se acumula alrededor, sobre todo, la preocupación de las damas del abdomen y del centro del cuerpo? Sí, claro, o sea, va a ayudar, por supuesto, solo, no es curativo. Tiene que ir de la mano de lo que acabamos de mencionar, de la alimentación, del ejercicio, todos estos cambios en el estilo de vida que se tienen que hacer. Pero sí, evidentemente, es una parte importante el tratamiento. Claro que sí. Doctora, el tema del sueño, usted también lo mencionó. ¿Qué papel juega el sueño en la regulación del metabolismo durante esta etapa de la vida? Mira, los trastornos del sueño son también un motivo de consulta súper importante. Las pacientes en la etapa de la menopausia, por estos niveles bajos de estrógeno, pierden un poco el control en su centro termorregulador de la temperatura que se encuentra en el cerebro. Ese centro termorregulador, al estar alterado, les aumenta la frecuencia de los bochornos. Las pacientes, entonces, en la menopausia tienen un aumento en la frecuencia de los bochornos o esta sensación de calor súbita, sobre todo en el rostro, y una sudoración importante. Y esos eventos de sudoración se pueden presentar, sobre todo en la noche. ¿Eso qué quiere decir? Que a la paciente o le va a costar más quedarse dormida, porque tiene mucho calor, o se queda dormida con tranquilidad, pero se despierta en la noche del calor que siente. Eso hace, entonces, que la paciente no tenga un sueño reparador, está de mal humor, está irritable, tiene un menor desempeño en sus labores de trabajo, tiene problemas de memoria, está cansada. Y esto, a su vez, tiende a hacer que la paciente se encuentre ansiosa durante el día y coma más. Claro. Doctora, una auditora me dice si efectivamente, claro, la terapia hormonal generalmente se usa para ayudar con los sofocos, ¿ah? Correcto, los bochornos, entre otras cosas. Los bochornos, que afectan la calidad de vida, obviamente. Sí, así es. Bueno, y aquí también hay otra pregunta que tiene que ver con la salud mental. ¿Cómo afecta esto de la salud mental durante la menopausia? Afecta muchísimo. De hecho, lo acabo de mencionar cuando hablé ahorita del trastorno del sueño. La paciente no duerme bien, pero tiene las mismas ocupaciones durante todo el día, independientemente de si tuvo o no un sueño reparador. Y ya acabamos de mencionar que en la etapa de la menopausia no hay un sueño reparador, precisamente por estos despertares frecuentes en la noche, ¿ok? La paciente, entonces, está mucho, muy malhumorada, está mucho más irritable, ¿ok? No se soporta ni ella, tiene problemas en su casa, tiene disminución también del deseo sexual. Todas esas son cosas que se presentan en la etapa de la menopausia. Y la terapia de reemplazo hormonal o terapia sustitutiva viene a mejorar esos síntomas. Perfecto. Bueno, estamos conversando con la doctora Kerlis Delgado, médico gineco, obstetra de la clínica Clever Salud. Bueno, aquí nos piden, a ver si puede usted darle nuevamente cuál es la mejor manera, la información obviamente, de prevenir el aumento de peso durante la menopausia. La mejor manera de prevenirlo es, ojalá, llegando a la etapa de la menopausia, haciendo actividad física y tener una alimentación saludable, disminuir el consumo de alcohol, eliminar el cigarrillo y acudiendo a los controles con su médico tratante de forma habitual, para indicarle la terapia que considere necesaria. Doctora Delgado, ¿las mujeres, las damas, se preocupan realmente de esta etapa de la vida? ¿Consultan a tiempo? Consultan la mayoría de las veces cuando ya tienen algún cambio en su vida diaria, bien sea por el aumento de peso, por los trastornos en el sueño, por los bochornos. Lo ideal sería, obviamente, que acudieran a la consulta justo antes de presentar todo esto para que estén, digamos, informadas y preparadas. Pero la mayoría consulta es cuando ya tienen los síntomas. Claro, y indiquemos, doctora Delgado, que en la clínica Clever Salud cuentan con todo un equipo multidisciplinario para apoyarlas. Así es. Y eso es fundamental, así que solicite horas a través del Fono 640-1600, la dirección Cáceres 630, aquí en Rancagua, pleno centro, ahí en la clínica Clever Salud. Repetimos, cuenta con médicos especialistas en esta área, gineco-optetra, que atiende la salud de la mujer desde la infancia hasta la adultez. Bueno, se nos acaban los minutos, doctora, y a ver si seguimos con las recomendaciones, los consejos para nuestras auditoras. Perfecto. Bueno, lo primero es, ojalá hacer actividad física, procurar una alimentación de origen más que todo de frutas, verduras, frutos secos, granos. Procurar el consumo de carnes blancas de forma moderada y de carnes rojas de forma muy ocasional. No disminuir el consumo de alcohol, evitar el cigarrillo. Si tienes alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, etcétera, pues ojalá que eso esté compensado, que tengas un tratamiento, que estés en control con tu médico tratante. Y, bueno, acudir a la consulta ginecológica de forma regular. La última consulta, doctora, aquí me reiteran sobre qué periodos, qué años aparecen estos trastornos metabólicos. Mira, como te había mencionado anteriormente, no hay una edad exacta. Por lo general, estos cambios aparecen después de los 40 años, pero es bastante relativo. Pueden presentarse en promedio entre los 45 y los 55 años, pero como te das cuenta, es un rango de edad bastante amplio y depende de muchos factores. Muy bien, doctora Delgado. Ha sido muy grato escucharla. El tema es tremendamente importante acerca de los cambios metabólicos en la menopausia. Esperamos seguir abordando este y otros temas respecto a la salud de la mujer con ustedes y la dejamos cordialmente invitada para otro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias.